En una intensa gran final, el equipo de La Paila se enfrentó a su rival en el torneo sub-16 de la Copa Bom Bom Bom, logrando el subcampeonato. A pesar de la derrota, los jugadores celebraron su destacada actuación, un hito significativo en el desarrollo del fútbol en la región. David Andrés Peña Torres, jugador del equipo de La Paila, compartió su sentimiento sobre la experiencia. Feliz y a la vez triste, felicidad porque cualquiera no llega a la final y tristeza porque perdimos. El partido, vibrante y lleno de emociones, culminó con un marcador de 2-1 a favor del equipo rival. Sin embargo, los jugadores de La Paila no se dejaron abatir por la derrota. David Andrés Peña Torres, una de las estrellas del equipo, destacó su experiencia al anotar un gol de penal que, aunque no fue suficiente para dar la vuelta al marcador, simbolizó el espíritu guerrero de su equipo. En muchos casos hay equipos que pierden en la zonada y no pueden clasificar. La Copa Bombón Bombón no es solo un torneo, es una plataforma donde los sueños se forjan en cada pase, en cada gol y en cada jugada. La Paila ha demostrado que el verdadero triunfo va más allá de los trofeos, se encuentra en la pasión por el fútbol y en las lecciones aprendidas en el camino. ¡Gracias, Héctor! ¡Sale y viene atrás, picona!